¿Vamos a bailar tango o no? No vamos a bailar tango. Te puedo sorprender, eh. Esta es la música del tango El Ciruja, de Francisco Martino. Tiene 34 términos lunfardos. Mirá, solamente como para arrancar. Como con bronca y junando, de rabo de ojo a un costado, sus pasos han caminado derecho para la rabal. Lo lleva el presentimiento de que en aquel potrerito no existe ya el buliencito que fue su único ideal. Recordaba aquellas horas de garufa, cuando Minga de laburo se pasaba. Meta Pungia, ¿pungia? ¿Así? Al codillo colaseaba y en los burros se ligaba un metejón. Cuando no eran tan junados por las tiras, la lanceaba sin tener el manchamiento. Una mina le solfeaba todo el vento y jugó con su pasión. ¡Pero qué lindo! Y esto nos va a contar Marcelo Liberi qué significa. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Me encanta que estén hablando del Ciruja. Esto de Francisco Marino, que es un tango del 26, que lo grabó Gardel y que Rivero lo inmortalizó. Muchas de estas palabras que recién estaban ustedes nombrando tienen que ver con la inmigración, porque el lunfardo es justamente un vocabulario que utiliza el hablante de Buenos Aires en oposición a los términos que estaban establecidos. ¿Qué estaban? Digo, ¿no? Porque hoy por hoy nos permitimos otro tipo de licencias. Cuando yo era chico iba a la escuela y si decía manchar o laburar te miraban mal y te decían hable bien. Y hoy por hoy se ha extendido, digamos, y se dice cualquier cosa. Lamentablemente o no, depende como lo miremos el tema del lenguaje. ¿Se confunde el lunfardo con... Nosotros decíamos recién, yo decía una antigüedad, ¡tirame las agujas! Bueno, tirame las agujas, eso nace en los 80 con los chetos, cuando aparece todo un submundo de jóvenes que siempre se diferencian de los adultos. Los tangueros, volviendo un poquitito al tema del tango, porque tenemos que decir que el lunfardo no es algo que ya prescribió, no es algo que está muerto, no es algo que le pertenece solamente al tango. Le perteneció al tango porque obviamente cuando esos muchachos que eran, mirá qué muchachos te voy a nombrar, Homero Manzi, te voy a nombrar a Cátulo Castillo, a, qué sé yo, a Cadícamo, a Enrique Santos Dicépolo, por decirte algunos nada más. Eran jóvenes. Cuando escribieron tangos, tenían apenas 17, 18, 20 años, eran unos pibes. Cuando hablamos de tango parece que estamos hablando de algo de grandes, pero era algo de jóvenes el tango, justamente, cuando el tango, digamos, fueron ellos creciendo e inclusive el lunfardo estuvo prohibido de los medios de comunicación en la década del 40, que se prescribieron todos esos términos lunfardos y hubo que reescribir los tangos porque decían que el lunfardo deformaba el habla de los argentinos. Si van a verlo ahora, se desmaya. Se desmaya. Nini Marshall con Catita estuvo prohibida, por ejemplo, porque decían que deformaba el idioma, ¿no es cierto? Hasta que después volvió otra vez el lunfardo a instalarse y cuando se instala nuevamente el lunfardo ya eran fines de los 50. Y fines de los 50, lamentablemente, el tango ya era como que había pasado de moda, no era su mejor momento. Claro. Recordemos que el tango, el mejor momento de oro fue en la década del 40 con las grandes orquestas. Ya en los 50, sobre todo mitad de los 50, cuando irrumpe el rock, ¿no es cierto?, de Bill Halley y sus cometas, y acá en la Argentina aparece Edi Pequenino y aparecen todos los rockeros primitivos, el rock se va corriendo para ese lado, ¿no? Y se va corriendo, obviamente, el lunfardo, ¿no? Se nota que te apasiona muchísimo esto. Se nota enseguida, porque enseguida arrancás y nos contás un montón de... Es que es muy rico esto, ¿viste? ¿Por qué te apasiona? Por eso, porque es muy rico. ¿Cómo te fuiste metiendo en esto? Porque esto no es de un día para el otro, digamos, lo debe de ser desde muy chico que te metiste en esta historia. Mirá, de chico, yo a los 5 años jugaba frente al espejo, venía del Jardín de Infantes que tenía un programa de radio. Imitaba a Minguito, ¿viste?, lo que estaba de moda en ese momento, qué sé yo, Nini Marjall, ¿viste? Todas esas cosas. Y siempre me llamó la atención hablar también con esos modismos. El berre no es lunfardo, pero cuando vos sos chico, te gusta diferenciarte o hablar como tus ídolos por ahí. Y en ese momento, ¿viste? Balá tenía un lenguaje especial, suntutrule, ¿viste? ¿Viste esas cosas que decía Balá? Y vos como chico las repetías. Minguito lo mismo, decías igual y vos ibas y decías igual. Y así tus ídolos por ahí de la infancia. Y después, obviamente, elegí el periodismo, estudié en el grafo técnico, me dediqué mucho al principio a la crítica de cine. De hecho, soy miembro de Hace Teatro también, porque veo teatro, tengo mis columnas y hago cosas en otros medios también. Pero el lenguaje me apasionó porque creo que es el habla cotidiana que nosotros tenemos que emplear y que tenemos que usar porque es muy rico esto. Es decir, si el lunfardo lo sabés usar, puede ser muy fino o muy guarango. Es cuestión de saber ponerle el aditamento especial en la conversación. Yo lo uso mucho, no lo uso solamente para el estudio. Lo meto de vez en cuando en alguna conversación. Y eso veo que resulta simpático para la gente y le atrapa a la gente. Yo doy clases de lunfardo, inclusive voy a dar dos charlas la semana que viene con entrada libri gratuita. Una va a ser en el CGP de 13, que está acá en Cabildo Iberá. Eso va a ser el lunes 11 a las 18.45. Y después voy a estar en el Café Tortoni, también con entrada libri gratuita. Se nota que es periodista, se nota que es un hombre de medio. Vamos a ver, ya. En el Café Tortoni, ¿cuándo va a estar? En el Café Tortoni voy a estar el miércoles 13 de junio a las 18.45 en la sala Alfonsina Storni. Marcelo es miembro de la Academia Portenia de Lunfardo. ¿Hay un día del lunfardo? ¿Hay un diccionario del lunfardo? El día del lunfardo es el 5 de septiembre. ¿Y por qué ese día? Porque en el año 52-53, José Gobelo, que es el fundador y presidente de la Academia de Lunfardo, que tiene 92 años, editó su primer libro de lunfardo, que está dedicado al estudio del lunfardo. Y eso se vio en el 53. Hasta esa fecha, el lunfardo existía, pero no como estudio. Y él sacó ese libro, que es como la Biblia del lunfardo. Y diccionarios hay muchísimos. Bueno, Gobelo fue uno de los primeros en sacar diccionarios de lunfardo, allá por la década del 60, del 70. Y con él, justamente, hicimos en el año 2006 el diccionario del Habla de Buenos Aires y el novísimo diccionario lunfardo. ¿Cómo arranca tu clase de lunfardo? ¿Vos te parás adelante de los que van? ¿Y qué buscan los que van a lunfardo? ¿Qué buscan? Mira, esto me lo dijo los otros días una de las alumnas que va. Buscamos ejercitar nuestra mente y recordar y no envejecer. Porque viene gente grande o gente que por ahí se jubiló, aunque viene también gente joven, pero son los menos. ¿Y cómo arranca? Arranca, digo, con una frase tuya y le tirás 18 términos de lunfardo para decir así. No, arrancamos con el ciruja, que fue justamente el tema con el que ustedes hoy empezaron esta nota. Y ahí empezamos a hablar qué es el lunfardo y la gente piensa primero que es algo que ya está muerto, que no existe. Algunos piensan que son las malas palabras, otros piensan que es el vesre, ¿no es cierto? Y yo les voy explicando. Y vamos viendo muchos audiovisuales, le doy algunos cortos de algunos programas, porque he participado en algunos programas de lunfardo, digamos, como columnista, ¿no? Es decir, esto a la gente le llama mucho la atención y a veces da, no para una charla por ahí, es para hacer columnas con esto. Vámonos, Marcilo, ¿el lunfardo evoluciona? Entonces, ¿también se incorporan nuevas palabras o ya las que están están juntos? No, 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 las que están están, pero a su vez pueden seguir sumándose otro significado. Pero, por ejemplo, si las que están venían de producto de la inmigración y de lo que se iba adaptando en la Argentina o en esta zona del continente, ¿cómo las que llegan y se incorporan, cómo saber que sí pertenecen al lunfardo o que no? ¿Cuáles son, por ejemplo, algunas de las nuevas? Bueno, algunas de las nuevas y no tan nuevas. Te voy a dar un ejemplo porque es doble hoy por hoy. Bondi, por ejemplo. ¿Bondi es lunfardo? Exacto, Bondi es un portuguesismo. Bueno, viene, obviamente, de Río de Janeiro, que tiene que ver con la construcción y los bons que se daban cuando se estaban haciendo los tranvías en Río de Janeiro, ¿no es cierto? Bueno, pasa a Buenos Aires a denominarse al tranvía, cuando había tranvías. Cuando los tranvías se van a fines de los 50, principios de los 60, el Bondi pasa a ser el colectivo, ¿no? Hasta el día de hoy le decimos al Bondi colectivo. Pero dentro de la cárcel, el tumbero, al Bondi, lo llama al problema, por ejemplo. Cuando hay un problema, hay un Bondi bárbaro. Es que Bondi. No, que Bondi hay, viste, que es un despelote tremendo, viste, y esas cosas. Que Bolonqui, por ejemplo, no es lunfardo. Es el berre de quilombo, que quilombo en realidad era una mala palabra hasta hace un tiempo atrás, pero ahora ya no porque, bueno, hoy por hoy las malas palabras por ahí es decirle gato a una persona. Vos le decís gato y se enoja, porque gato, dentro de lo que es los tumberos, dentro de la cárcel, el gato es el que tiene que ejercer los favores sexuales del violín, por ejemplo. Sí, pero eso sí es lunfardo. Eso sí, es el lunfardo tumbero. El violín es el violador. Claro, sí, me imagino. Eso forma parte, digamos, del lenguaje tumbero. Pero ¿qué pasa? Cuando hoy por hoy la televisión con las cámaras entra y hace una miniserie como pudo haber sido Tumberos, o te hacen una película como Elefante Blanco que transcurre dentro de la villa y hablan con todo ese lenguaje tumbero, y entra a tu casa, ya eso forma parte, digamos, del habla de todos. Es decir, un chico de Barrio Norte ve que su ídolo dice gato, ¿no? Y te lo dice. De hecho, hay una publicidad hoy por hoy, dando vueltas, que dice alta lata, que eso es un término bien villero o tumbero. Porque hace unos años, cuando yo hice el lunfardo callejero, decir altas zapatillas, altas llantas, o alta droga, o alto paco, era de alto nivel. ¿Llantas también para las zapatillas? Zapatillas, por el tema de cómo son las zapatillas hoy por hoy. ¿Y también el lunfardo? Sí, también, hoy por hoy forma parte de eso. ¿Y cómo diferencias? ¿Hay algún parámetro para saber esto es lunfardo, esto no? Esto es una, no sé. Sí, obvio. Mirá. ¿Cuál? ¿Para que un tirame las agujas no es lunfardo? No, pero es un neologismo que le decimos. ¿Y cómo se diferencia un neologismo de un lunfardo? Es muy simple. Primero que el lunfardo son palabras generalmente que vinieron con la inmigración, y hoy por hoy se pueden haber depurado, se pudieron castellanizar, ¿no es cierto? Y le pones una parte de tu ingenio también. Que somos los periodistas, vuelvo a reiterarte, o los publicistas, los que son un poco los que te tiran la palabra y es como el feedback y la retroalimentación de la información. La famosa teoría de la comunicación, yo te tiro una palabra, Tinelli tiró una palabra hace 20 años atrás, goma, gomazo, la empezaron a usar los pibes, después desapareció. ¿Y eso pasa a incorporar parte del vocabulario en un fardo? Forma parte por ahí de una generación, ¿no es cierto? Y después esa generación la puede llegar a arrastrar o no. Por ejemplo, señoras de 40, 50 años, muy paquetas, de barrio norte, ustedes pueden decir, mientras están tomando el café ahí en la recoleta. Qué claro, se ríen y se ríen. Claro, dicen, qué bajón, che, qué pálida que tengo. Esas chicas que dijeron ahora, qué bajón o qué pálida, hace 30 años eran por ahí las chetas que iban a New York City a bailar. Y decían, tirame las agujas, manso. Escuchame. Tirame, por favor, dame una frase de lufardo. A ti te dice, hablame el lufardo. Hablar no se puede hablar el lufardo. Yo lo que te puedo decir a vos es que sos un chabón bien high life, por ejemplo. Y ella es... ¿High life qué? High life es un tipo bien puesto, elegante, una especie de metrosexual habría sido en aquella época. Claro. Hoy sos un metrosexual, por ejemplo, ¿viste? Y de una chica podemos decirle hoy por hoy... Decime algo lindo. Decime algo lindo, por favor. Sos una mina bien de bute y jamón del medio. Para mezclarte las palabras. Jamón del medio lo entendí, el de bute... Bien de bute es algo bien. En la época del lufardo, digamos, de Arrabal, por ejemplo. Bien de bute era algo muy bueno, ¿no es cierto? Algo que está muy fuerte, muy bien. Bien de bute, jamón del medio, nunca taxi ni patrullero. Joya nunca taxi. Joya nunca taxi se adaptó por los... Eso se adaptó porque, bueno, son de esas cosas populares que a veces no sabemos ni de dónde vienen. Ni cómo salieron. Vos dijiste alguna vez que en relación a Pity Álvarez habías leído un artículo que decía Pity Álvarez tiene que bajar un cambio. Y que después eso llegó a referirse a la situación del jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri, que decía Macri bajó un cambio en la ciudad, un título de clarín. Exacto. ¿Bajar un cambio también? Sí, son neologismos que, a ver, cuando una persona hace droga y está muy acelerada, por ejemplo, es como el auto, ¿viste? El auto viene muy acelerado y tenés que bajar un cambio para bajar un poco. Y bueno, alguien tiró por ahí, bajó un cambio porque venía el tipo muy acelerado, ¿no es cierto? Pasado de vuelta. Y vos fíjate, eso apareció en un suplemento de jóvenes, el CID Clarín. Después eso yo lo vi en una nota dominical que decían cómo hablaban los jóvenes. Entre ellos participaba yo hablando un poco del lenguaje de los jóvenes. Y al poco tiempo lo veo en la parte principal cuerpo del diario, como que ya fue, digamos, legalizada. Eso significa que los jóvenes, bueno, claramente los jóvenes son grandes, movistas, motivadores de lo que es la evolución del lenguaje, del lenguaje español. Pero digo, en este caso, del lunfardo también, algo que parece agarrado a lo más... Me decía que es lo que es más antiguo decís vos, más de grandes. Y sin embargo vos también decís, bueno, que de hecho, el chamuyo de las tribus urbanas es otro que recién mostramos. Ese fue mi último libro que lo saqué hace dos años y está por salir uno nuevo, que va a salir en agosto, que se llama El lunfardo en la cultura porteña. Donde ya ahí me meto con el lunfardo de los cómicos argentinos de la década del 60, del 70. Hablo del rosarigacino de Alberto Olmedo y llego hasta Nuestros Días. E inclusive ahí no está porque todavía no estaban ni de moda ni habían aparecido. Hablo de los huachiturros que tienen un lenguaje propio porque, bueno, todo el tiempo los pibes van generando cosas para expresarse. ¿El rock metió mucho de lunfardo y lo modificó bastante? Tengo un libro que se llama Tangueses y lunfardismo del rock argentino donde justamente hablo de los modismos del lunfardo dentro del rock. Agarró seguramente mucho de lo anterior y lo modificó. Algunas cosas lo modificaron. Por ejemplo, este chabón, por ejemplo, ¿no? El chabón del tango era el gil, el tonco, el otario, el boncha. Y hoy por hoy el chabón es el sujeto innominado, ¿no es cierto? Entonces es como que cuando vos agarrás un diccionario tenés dos o tres acepciones con respecto al chabón. Yo te voy a decir una cosa. A mi papá yo le decía, no, qué chabón. Y me decía, no me digas así. Qué chabón. Y después entendió que no era de... Claro, no era por tonto. Vos se lo decías, claro. De tipo. De tipo. O de flaco, loco. En los 70 decíamos flaco y loco también, ¿viste? Flaco y loco. Estábamos en la puerta de obra y decíamos, che, loco, che, flaco. Bueno, flaco la presidenta lo usa mucho, por ejemplo. Porque viene arrastrando esa generación, ¿entendés? O sea, refiere a alguien como el flaco. Bueno, a quien ya le han dicho mucho tiempo el flaco. Nuria, ¿es una palabra del lunfardo también? Lo leí en el listado previo. Voz infrecuente de significado incierto. Ah, bueno, porque ahora ya no se dice, pero... Yo lo pregunto porque es mi nombre. Sí, es tu nombre. Bueno, serías de un significado incierto, pero ahora ya no porque estás en televisión. Bueno, pero tengo una cosa de misterio, de estirar. ¿Te gusta, te gusta? Era, era, ¿sabes? No lo viene, llamó la atención. Es cierto, pero eso era en la década del 20 del 30, que es como decir este coso, ¿viste? Era muy común. Este coso, este coso. Claro, vos cuando ves películas argentinas de la década del 30, ahora nadie dice este coso, ¿viste? Por un tipo, ¿viste? Pero esta Nuria o este coso, ¿viste? Era muy común decirlo como algo que no sabemos ciertamente qué corno es, ¿viste? Esta Nuria, esta Nuria. Acá está. Ahí está. ¿Sabés cómo le gusta que le digan a Marcelo? No. Isidoro Cañones. No. Así me puso un periodista. No, me puso un periodista así porque... Sos de engominarte. La revista Isidoro. ¿Cómo, cómo? Sos de engominarte. No, de engominarte no, eso es mentira. Vio mal la periodista que me hizo alguna vez esa nota, pero... Sí, sí. No, tengo el pelo siempre corto y esas cosas, ¿viste? Pero Isidoro era un claro. Pero Isidoro era como... Y la leía siempre, Isidoro. Inclusive hay muchos términos de Isidoro Cañones de esa década, que son los 70, que se siguen utilizando. O no, depende, depende de la generación. Cachorro, cachorra. En los 70 era muy común decirle a una chica que haces cachorra, mirá qué cachorrita me llevé, ¿viste? Para el nido, ¿viste? Todo va cambiando, obviamente. Gracias, Marcelo. Por eso decimos que el pueblo grande al idioma nosotros, ¿no? Creo que nos tenés que cerrar la nota con alguna frase matadora. Mándalo una pausa vos, directamente. Mándalo vos, una frase matadora. Una frase matadora, bueno. ¿Acá está la cámara? Sí. Fenómeno. Bueno, yo la he pasado, jamón del medio, posta a posta, fetén, fetén, sigan en Banda 3.0. Muy bien, gracias, gracias. Gracias.